Comenzamos. En la primera cuevada, en la primera caricatura, pues tenemos estos dos dinosaurios, prianosaurios, que dicen, te juro que estábamos mejor cuando estábamos peor. La segunda cuevada hace alusión a esta situación que vivió el periodista veracruzano, un llamado tal Mármico, y bueno, aquí hay dos personajes que dicen, volvieron a amenazar al Mármico, los mismos que lo acalambraron. No mames, ahora son los de COPE y Electra juntitos. Ya falló Ferga la fila. La tercera cuevada es con referencia a esta situación, esta onda de calor que sacude a nuestra República Mexicana. Vieja, la cosa es, o nos morimos de calor o prendemos el clima, y nos morimos de hambre cuando llegue el recibo de la luz. En toda una sensación de las redes sociales, se ha convertido en la orquesta infantil, dirigida por la pequeña Oxana Tahili, a quien incluso ya la llaman a la ondita de la paga. Todo comenzó cuando se difundieron los videos de una singular orquesta integrada, por 43 alumnos del Jardín de Niños Horacio Terán, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, tras la ceremonia de honores a la bandera. De inmediato, resaltó la actitud de Oxana Tahili, de seis años de edad, al frente de la banda, con sus diversos movimientos, donde interpretaron los temas, la banda dominguera, el sauce y la palma, el manicero, entre otros. La energía de la niña Oxana Tahili Morales Esquivel, no solo la descarga con su batuta, cuando dirige la orquesta infantil, sino que también destaca en atletismo y le encanta jugar fútbol. La forma en que fue seleccionada la pequeña Oxana, la explicó su maestro, Abraham Gómez, y dijo que cuando se forma la orquesta, esta misma dura dos meses sin tener ningún director. Entonces, empiezan a checar a cada uno para ver quién mejor lo hacía, y es ahí donde descubre el talento de la pequeña Oxana. Afirmó que le ha dado excelentes resultados en su forma de trabajar con los alumnos. Ella mueve a los demás, les marca lo que yo les digo, solo esperando mis indicaciones para transmitirles, es una niña muy lista, trae talento natural. La pequeña vive en el rancho San Lorenzo, ubicado en el ejido Boca de Juan Capitana, a 15 kilómetros de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Y a pesar de la fama de la niña en su comunidad, no están enterados de quién es la directora de Orquesta Internacional Alondra de la Parra, con quien han comparado en las redes sociales a la niña genio. Luego de verla abrir y cerrar frenéticamente los brazos, así como bailar y cantar, Oxana dice que algunos la llaman la güera y otros está ahí. La pequeña se convirtió en un fenómeno de popularidad, gracias a que un video se volvió viral en redes sociales, donde solo se ve con una gran energía y entusiasmo dirigiendo a la orquesta infantil con el tema La Banda Dominguera. Ha comentado que tiene dos años practicando, también le gusta tocar la batería, las maracas, los platillos y ser directora. Prefiero deleitarme al ver y escuchar La Banda Dominguera, dirigida magistralmente por Oxana, Tahili y Morales Esquivel. La nueva Alondra de la Parra, quien fue la niña encargada de dirigir una mini orquesta que con su increíble energía y talento coordinó a sus 42 compañeritos de los 3 grados del preescolar mostrando un enorme entusiasmo, mismo que nos contagió la esperanza de que muy pronto nuestro México y desde la mirada inocente de los niños músicos despertemos de esta pesadilla que estamos viviendo. Una carita que no marca absolutamente ningún rasgo modificado en su rostro inocente, con unas cejas unidas a los ojos que la denotan como un ser inteligente, natural, una mirada angelical, una nariz que es característica de artistas, con un mentón prominente que la define como un ser indomable y un maxilar cuadrado que la hace ser aferrada en lo que se propone. Y líder, quedando demostrado al ser ella la que dirige a sus demás compañeritos. Bravo por el maestro de cantos y juegos Abraham Gómez, el encargado de darle luz a estos niños y de no contaminarnos con esa basura llamada reggaetón. Con un abrazo fraterno, nos despedimos. Hasta la próxima.